Os imagináis hacer este tiro de Falcao en FIFA, el tiro de Falcao de fútbol sala brutal, tenemos también el tiro de Ricardinho este año en FIFA O sea, imaginaos hacer esto en un partido contra un amigo o jugando online, también lo tenéis en FIFA Volta, o sea, es brutal Hoy os voy a enseñar cómo hacer los nuevos tiros de FIFA, o sea, imaginaos hacer esto en un partido, es que me parece brutal que esté esto en FIFA Y bueno, aquí estáis viendo algunos de los tiros que se pueden hacer en este FIFA, también hay muchos pases, bueno, realmente estos son como pases, ¿no? Pero también te pueden servir pues para tirar, ¿no? Como veis aquí, cojo a Hazard, me voy hacia atrás y hago el tiro hacia atrás, o sea, mola muchísimo aquí Bueno, me la parará el portero, ¿qué se le va a hacer? Luego también tenemos este tiro brutal, o sea, mola muchísimo poder hacer esto Y atención, ¿eh? Aquí a lo que hace Ricardinho, ¿vale? Él espera al portero, se da la vuelta y hace esto, ¿vale? Que estáis viendo con Marcelo, es bastante parecido, no es completamente igual, pero es bastante similar al tiro que hace Ricardinho De verdad, mola muchísimo, aquí tenéis tanto en Play como en Xbox cómo se hace este, bueno, esta especie de tiro, ¿no? O sea, es acojonante, luego también tenemos pues el tiro de Falcao, simplemente tenemos que pulsar en Xbox LT o en Play L2 Y darle al botón de pase, que sería en Play el cuadrado y en Xbox la X, ¿vale? Es súper fácil Eso sí, no siempre sale, ¿vale? Hay ciertas maneras para hacer este tipo de regate Por ejemplo este, lo que yo recomiendo hacer es estar parados, ¿vale? O hacer un regate en plan a mago Y luego después de estar parado, bueno, pues pulsar el ET más X y apuntando, pues bueno, hacia la portería, ¿vale? Es muy sencillo, yo recomiendo que lo practique, yo aquí, pues bueno, me he puesto a jugar contra la máquina En modo fácil, evidentemente, para que veas pues cómo se hace ¿Veis? El tiro de Falcao es más fácil si te quedas parado en estático, ¿vale? Por ejemplo el de Ricardinho, pues como lo hace él, ¿no? Nos damos la vuelta cuando sale el portero y pues bueno, hacemos esa especie de rainbow Lo veis aquí, me doy la vuelta y con MAP, pues bueno, hago el tiro, o sea, me parece espectacular Y luego, bueno, lo tenemos también en FIFA Vuelta, aquí con Vinicius, pues hacemos el tiro de Falcao, ¿no? Que mola muchísimo, de verdad, ese tiro de rainbow, ¿no? Por así decirlo Luego también, pues tenemos pues este tiro, que también lo hacemos ahí con Rocky Que mola bastante, este la verdad es que tampoco me ha salido mucho, no es mi favorito Pero oye, cuantos más tiros mejor, mola muchísimo, tenemos pues más libertad de movimientos Y sobre todo esto va a ser brutal en FIFA Vuelta, ¿vale? Porque en el modo normal, si va a ser más fácil, aunque ya os digo que algún gol de estos tengo que meter sí o sí Yo lo voy a intentar, ya os digo que va a ser uno de mis objetivos este año cuando haga skills Y bueno, en FIFA Vuelta, pues bueno, va a ser más fácil, como veis aquí, o sea, porque es más fácil que te quedes a portería vacía Y va a ser muy fácil, pues bueno, marcar este tipo de goles Y bueno chicos, hasta aquí el tutorial, espero que os haya servido, que practiquéis muchísimo Ya os digo que tenéis que practicar para acostumbraros un poco a los controles y demás Decidme en los comentarios que os parecen los nuevos tiros y pases Porque incluso en los pases podemos hacer, si tenemos suerte, la espaldiña y todo Y recordad que en FIFA Vuelta este tipo de tiro lo hacen todos los jugadores Y en el FIFA normal hay ciertos tiros, vale, que solo los hacen los jugadores que tienen el rango de clase, vale Muy importante esto La mayoría de estos tiros lo pueden hacer todos los jugadores del juego, incluso los porteros Pero sí es cierto que hay algunos tiros como estos que hemos visto Que si el jugador no tiene el rango de clase, pues no te va a salir Dicho todo esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que lo apoyéis Y os animo a que os suscribáis si queréis ver más contenido como este Y mucho más contenido de FIFA 20 y Vuelta Yo me despido, me voy, adiós No, 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 no Gracias por ver el video.